Omicron es la nueva variante del coronavirus. El Omicron está poniendo en alerta a países de todo el mundo y provocando la prohibición de vuelos desde África. La agencia sanitaria de la ONU pide que las fronteras permanezcan abiertas y que no se penalice a los países que están compartiendo información. Esta nueva variante tiene a científicos de todo el mundo tratando de responder preguntas que se han generado en torno a su letalidad. El pasado miércoles fue cuando Sudáfrica informó a la OMS sobre su aparición. De inmediato fue clasificada como una variante de preocupación, ya que los primeros datos sugieren tienen un mayor riesgo de infección. Alrededor de 15 países se ha confirmado la existencia de esta nueva variante. Entre ellos, Australia, Austria, Bélgica, Botsuana, Canadá, República Checa, Dinamarca, Alemania, Hong Kong, Israel, Italia, Raíces Bajos, Portugal, Sudáfrica y Reino Unido. En el país, Salud Pública aseguró que aún no se registran casos de la nueva variante, por lo que se mantiene una estricta vigilancia. Dicen, el Laboratorio Nacional Dr. Leffillo está preparado y agilizando los procesos para determinar rápidamente esta nueva mutación. Causa al Omicron una enfermedad mucho más severa que el COVID-19. En realidad aún se desconoce si esta variante causa un diagnóstico mucho más severo y qué tan fácil es su transición. Una de las grandes dudas que hasta el momento se tiene, sin duda es conocer cuán efectiva podrían ser las vacunas que existen hasta el momento. ¡Gracias! ¡Gracias!